Producción es ventura Qué lindos son tus ojos, qué dulces son tus labios Qué lindos son tus ojos, qué dulces son tus labios Hermoso chico eres tú, qué lindos ojitos negros Hermoso chico eres tú, qué lindos ojitos negros Blanca como la nieve, hermosa como sus paisajes Blanca como la nieve, hermosa como sus paisajes Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas Blanca como la nieve, hermosa como sus paisajes Ay chico bonito, cuando te mueres Qué lindos son tus ojos, qué dulces son tus labios Qué lindos son tus ojos, qué dulces son tus labios Qué hermoso chico eres tú, qué lindos ojitos negros Qué hermoso chico eres tú, qué lindos ojitos negros Blanca como la nieve, hermosa como sus paisajes Blanca como la nieve, hermosa como sus paisajes Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así podré abrazarte, entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así podré abrazarte, entregarte todo mi amor Eso sí, eso sí, eso sí Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así podré abrazarte, entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así podré abrazarte, entregarte todo mi amor Y como lo goza, Martín Soto, en Potosí, Bolivia Así podré abrazarte, entregarte todo mi amor Así podré abrazarte, entregarte todo mi amor Y como no, por favor su